Los hechos ocurrieron en una finca privada de Copevega de Cutris de San Carlos, cuando un vecino de la zona alertó sobre unos supuestos cuerpos que estaban sin vida. De inmediato se hace la alerta para que las autoridades de seguridad pública y Cruz Roja ingresen a la finca privada, la cual queda ubicada muy cerca de la zona fronteriza. Tras arribar al punto, se confirma cuatro muertos, que en apariencia tienen varios impactos de bala y en estado avanzado de descomposición. Cuando nos apersonamos al sitio, encontramos a dos fallecidos, perdón, dos personas con signos vitales en el sitio. Resulta que después de esta situación que se da, nos vuelven a llamar, ya los compañeros hacen el acceso nuevamente y encuentran otras personas más. Cuatro en total es la que tenemos reportada, la policía hace una investigación para descartar alguna otra posibilidad y mientras tanto nos ponemos al tanto nosotros al margen de la situación para poder atender cualquier situación que se presente. Se desconoce las causas que mediaron en el hecho de manera oficial, ya que las autoridades del organismo de investigación judicial se encuentran en la escena realizando el levantamiento de evidencias. Se habla de manera extraoficial que las víctimas serían de nacionalidad nicaragüense y trabajadores de la finca privada.